Si no se lo ha aprendido, por favor recuerde esta información. www.nuestraterainternacional.com Si no se lo ha aprendido, puede entrar al Instagram y encuentra usted arroba trendiandotv. Correcto. Si su memoria de pronto le falla, no se lo olvide que también arroba catalina robayo. Y arroba Hernán Urjuela B. Y el Facebook nos encuentra como trendiandotv. Tenemos buena memoria. Tenemos buena memoria y también nuestra plataforma en YouTube. Mejor dicho, estamos en todos lados. Usted simplemente búsquenos, síganos y ahí está conectadísimos con nosotros aquí en Trendiand. ¿Qué prefieres, la avena o el limón? Uy, es que no, el limón. ¿El limón? Sí, porque a ver, la avena la consumo un montón, me fascina. Pero yo tengo una tía que todo lo cura con limón. Mire, si usted huele la cabeza, huele el limón. Si usted le huele por ahí raro, que eche limón. Si se le queda el desodorante, ponga el limón. ¿Y si tiene guayabo, limón? Todo es el limón. Entonces yo crecí con que el limón lo cura todo. Ok, bueno, ok, muy bien. Si hay esta mezcla, te cuento que Mónica Sola propia, digamos que la condiciona muy bien en el tema relacionado con la belleza y perder peso. Pues aquí está Mónica Sola precisamente con esta mezcla interesante de la avena con el limón. Hola, de nuevo es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Abrimos las puertas a nuestro mundo de belleza donde todo lo natural es lo que cuenta. Hoy vamos juntas a preparar una fórmula muy especial para esas personas que quieren aprender a bajar de peso. Fácil y sencillo, vamos a aprovechar todos los nutrientes y todos los beneficios de esta preparación para que trabajemos juntas y podamos sentirnos mejor que nunca. Para esta preparación vamos a necesitar 6 tazas de agua mineral, una taza de avena integral y media cucharadita de jugo de limón. Agregamos a una licuadora la taza de avena y 200 mililitros del agua hasta tener una consistencia bien homogénea. Agregaremos el agua y el zumo de limón que falta y mezclaremos bien. Finalmente, esto es opcional, puedes colar la bebida para eliminar los trozos de avena. Y la idea cuando tengamos esta preparación es tomarla durante 15 días, todas las mañanas en ayunas para que podamos ver resultados mucho más rápidos y también para que puedan ser mucho más duraderos. Recuerden que esto no hace el trabajo solo, tenemos que ir de la mano de nuestro médico, de un buen nutricionista para ayudar a que nuestra alimentación sea mejor, consumir mucha agua, hacer ejercicio y trabajar por supuesto también en nuestras emociones. Recuerden que como es adentro, es afuera. Gracias por acompañarnos siempre y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí les dejamos nuestra página web www.mundoso.com y nuestro Instagram, arroba mundoso, donde pueden conocer todos nuestros maravillosos productos. No se pueden perder esta oportunidad. Un abrazo grande a ustedes y yo. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.